No puedo dudar, buscándote me perdí Si me pierdo te puedo encontrar Buscándote me perdí Si me pierdo te voy a encontrar Ahora sí, hacia mirar Ahora puedo despertar Al gritar No puedo dudar, no puedo dudar Buscándote me perdí Si me pierdo te puedo encontrar Buscándote me perdí Si me pierdo te voy a encontrar Buscándote me perdí 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 Buscándote me perdí, si me pierdo te voy a encontrar, buscándote me perdí, si me pierdo me voy a encontrar, buscándote me perdí. Si me pierdo me vuelvo a encontrar, buscándote me perdí, si me pierdo me voy a encontrar, buscándote me perdí, si me pierdo me voy a encontrar. Buscándote me perdí, si me pierdo me voy a encontrar, buscándote me perdí, si me pierdo me voy a encontrar. ¡Bravo! 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 Escuchen. ¡Escuchen! Estuvo muy lindo el recital. Por favor, a ver si los jóvenes se pueden ubicar de ese lado. Los adolescentes y el otro, y el resto se abre. ¡Gracias! 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 La música, por favor! ¿Qué hacemos? ¿Están preparados para tirar de esta soga? ¡Suscríbete al canal!